Para ti, llega a ti, el artista del momento, Julián Álvarez y su norteño banda. Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó. Viernes 10 de julio, a las 8 de la noche, en el AK Chimpavillion. Y solamente Univision Arizona te trae la oportunidad de ganar boletos a este magno concierto. No te pierdas este viernes y lunes, Noticias Univision Arizona a las 10, para tu oportunidad de ganarte un par de boletos para este concierto. No te lo pierdas. No te pierdas.